gente que dice wey ese atraco está fácil no le vamos a tirar la banca vamos a ejecutar trancamos a la banquera nos llevamos todo eso está fácil ese tipo se pasó conmigo se pasó conmigo que lo que ven vamos a una vamos a una vaina para que vaya conmigo y le vamos a dar dos pepaso en el pecho está fácil la madre está parado ahí prender o está fácil que es el tigre y que es el delincuente yo para ti libertad que lo que querido pueblo esperando que todos estén bien suscríbete activa la campana de notificación de a tu comentario y de actuar la motivos con vídeo o más a continuación van a estar viendo los usuarios de lo que comentaron en el último vídeo creo que a mi gente miren ustedes saben que mi misión ustedes saben que mi misión en verdad mi visión es aconsejar a esos muchachos o jóvenes que me siguen que se identifican con uno ya sea por el tema de la patria lo que sea pero ustedes saben que el contenido mío y la base de mí de mis redes aconsejado a ustedes qué es el tigre y qué es el delincuente para empezar les voy a decir miren comparte este vídeo para que les llegue a todos esos panitos que les voy a dar una luz de una gente que ha pasado por muchas el tigueraje y la delincuencia son dos cosas muy diferentes muy diferentes porque cada cual de las dos áreas se identifica en cosas muy alejadas de la de la otra pero para hablar un poco de la delincuencia miren todo el mundo sabe historia todo el mundo en nuestro barrio tenemos conocido un pana que fue delincuente que atracaba que robaba que vendía sustancias o sea que reñía con la ley que hacía cosas malas como decimos todos conocemos un tiguerón durísimo que sonó durísimo en el barrio y que puso el barrio en zozobra y que fulano de tal para aquí y fulano de tal para allá y así mismo ustedes se fijan que la historia de esa persona nunca termina bien si ustedes se fijan la historia de ese muchacho nunca termina bien porque como dije en un vídeo anterior todo aquel que se decide por el camino de la delincuencia todo aquel que se decide a desvirtuar su comportamiento hacia la delincuencia ustedes saben que no dura más de tres o cuatro años yo les voy a poner un ejemplo todo el mundo tenemos un conocido que estuvo en nueva york vendiendo sustancias y que un tiempo venía a millonario coronado rompiendo ojos haciendo unos paquetes y de todo y hoy en día no tienen nada y usted se pregunta coño pero si fulano hizo tanto dinero y se veía tanto dinero dónde está el dinero aunque también en salvas excepciones hay personas que logran quedarse con algo de tantas cosas que tenían pero porque la delincuencia es un mal negocio porque eso es una pérdida de tiempo una estupidez ser delincuentes miren cada vez que un atracador sale para la calle él pone su vida en un segundo adivinar ve que le quitamos una gente si una gente tiene un lavaje tú hace dos hace tres hace cuatro dura un mes coronado entonces allá para acá vienen los problemas la comunidad ya no quiere saber de ti la policía anda atrás de ti comienzan a ponerte querella y te hallan y preso y sale y preso y sale y preso y sale todo el mundo conocemos una historia así con algún amigo conocido hasta que llega el momento que ya se saltan de ti y te dan piso entonces que dice eso que es un mal negocio es una práctica que no da fruto porque usted está bajando a los primeros mil mujeres tenis ropa dinero montura esto que ellos que tiendas discotequeos falacias pero al final cuando te agarran preso tú no tienes nada vas a coger lucha te lleva el diablo y todos tus panas tu mujer tus amigos todo el mundo te olvida de ti el primer me da más total entonces si va de ahí y pierde la vida es peor cuando una gente se dedica a la delincuencia es una tragedia doble porque también su propia familia de él porque él tiene familia y aunque sea un delincuente de la calle un atracador ladrón él tiene doliente también tu madre sufre tu hermana sufre tus hijos sufren tu papá sufre toda tu familia sufre más tu madre porque si ya tu madre sabe que tú tengo un mal camino ella siempre está esperando esa llamada siempre y usted no ha habito a nadie del barrio de nosotros de los barrios de ustedes de todos esos tigres que usted conoce que eran dique fulanito que si yo quien el más sonado el más respetado que haya quedado rico o que haya muerto de viejo o que haya dejado su familia millonaria no va a pasar ni ha pasado ni va a pasar ni va a pasar porque hay un dicho que dice que lo maravilloso lleva el río con un millón de personas y amigos que se han dedicado a esa vida y hoy en día no está aquí muchos no está aquí y los que están están en vicio ya ha vuelto loco en la calle dos o tres condenados pudriéndose haciendo saco de de año eso es la delincuencia es un mal camino es un mal negocio es un disparate es un disparate es un disparate entonces donde viene el tigreaje que es un agente tigre miren un tigre es una persona que en cualquier situación negativa o apretada o peligrosa sale y leso sin hacerle daño a tercero por ejemplo hay gente que son tigre que usted no lo puede hablar usted dice diablo fulano tiene una cotorra del diablo el que dejó hablar fulano lo duerme eso es gente que tiene esa habilidad en el tigreaje otras facetas del tigreaje fulano tiene saco de mujeres fulano siempre está cambiadito fulano un tigre eso es ese tigre coño fulano tiene toda la vida viviendo en este bloque que todo el mundo conoce una persona así que lo que es tigre fulano ha estado toda la vida en este bloque y nunca se ha visto involucrado en la raro y ha visto a pila caer precio eso es ese tigre eso es ese tigre yo en mi momento ahora me siento un tigre porque yo me siento un tigre porque antes yo era un delincuente no tenía facilidad de lo que tenía problemas persecuciones hace 18 años atrás no podía dormir tranquilo en un sitio siempre estaba con una paranoia y yo fui yo además perdía de lo que ganaba pero ahora porque yo me siento un tigre de 18 años para acá porque yo me puse osay me puse desde fuera y él convivió con esa generación de esa década en medio de todos esos delincuentes tigre y pariguayo y todo el mundo me ha respetado y todo el mundo me ha dado mi respeto y todo el mundo mi papá para aquí y mi papá para allá eso es ese tigre un tigre es aquel que se sabe desenvolver en cualquier situación con cualquier persona en cualquier medio en cualquier ámbito sin hacerle daño a nadie porque lo que pasa es que hay muchas personas confundidas que creen que tigre y delincuencia es lo mismo y nunca va a hacer lo mismo tigre es una cosa y delincuencia es otra cosa la delincuencia se basa en delinquir delinquir qué hacer cosas indecorosas que la ley y un estado de derecho no está de acuerdo en algunas actividades mal llamada delincuencia raterismo un millón de adjetivos para esa palabra que usted tiene que hacer le guarde una luz si ya usted está en el mundo de la delincuencia trate de salir de ahí lo más rápido posible trata de salir de ahí ahora que hay tiempo trata de preservar tu vida y tu libertad cada quien comete errores yo cometo errores yo cometo errores yo soy una persona igual que tú que cualquiera lleno de errores pero no hago cosas que vayan a perjudicar mi libertad ni a perjudicar mi ambiente ni a perjudicar mi vida gracias a dios orándole a dios siempre entonces eso es lo que usted tiene que hacer si usted tiene un agente por ahí que le está poniendo chido vamos a una diligencia que eso es fácil eso está fácil pero si está fácil ve tú solo esa es la paramilita que yo más me me choca en el tigreaje y en la delincuencia vamos a buscar eso que está fácil está fácil está fácil y si está fácil quién eres tú tú me amas tanto para querer compartir lo tuyo conmigo si está fácil ver tú por eso gente que dice wey ese atrasco está fácil no le vamos a tirar a la banca vamos a ejecutar trancamos a la banquera nos llevamos todo eso está fácil vamos para allá que eso está fácil eso está fácil ah tú quién eres tú el papá que me quiere tanto y como está tan fácil quiere compartirlo conmigo ve tú solo entonces usted lo que tiene que hacer no deje se mete chile gente así no que ese tipo sepa ese tipo ustedes saben ese tipo se pasó conmigo se pasó conmigo que lo que ven vamos a una vamos a una vaina para que vaya conmigo y le vamos a dar dos pepas en el pecho eso está fácil la madre niña ahí él está parado ahí prenderlo oh está fácil es difícil me la pusiste no te metes en nada de eso ponte tu diás no delinca aprende algo que tú puedas vivir de algo en el mañana eso es lo único que te va a dejar vivir tu vida en paz y tranquilo y morir de viejo si dios te lo permite no delinca no delinca aléjense de la droga no consuman sustancia la sustancia solamente humilla el espíritu y latime el alma así que ya ustedes saben estamos antiguos suscríbanse en este canal activen la campana y comenta comenta si ustedes quieren que yo le cuente mi historia de cómo yo pude salir de mi adicción fuerte adicción déjenlo en los comentarios y le voy a hacer un vídeo explicándole más detalladamente ustedes lo han visto en el tributo pero lo voy a explicar más detalladamente así es que ya ustedes saben Dios parte y libertad nos vemos en la próxima vamos a despedir con los muchachos que comentaron en el vídeo anterior y en tiktok y para que brillen los muchachos también esto es para todo el mundo patria